Un año ha pasado y cientos de investigaciones siguen abiertas luego que en abril de 2016, un grupo internacional de 500 periodistas de 80 medios develara la entramada red de miles de empresas offshore creadas en todo el mundo. 11.5 millones de documentos se filtraron de la firma Mossad Fonseca, cuyos dueños están en prisión preventiva al descubrirse que facilitaban la creación de empresas para ocultar dinero y bienes. El escándalo salpicó a artistas, deportistas, políticos y empresarios de todas partes. Así se descubrió una práctica globalizada que también manchó a bancos y abogados. 20% de las sociedades involucradas fueron creadas en Panamá, el resto en otras jurisdicciones. A pesar de esto, el caso afectó el nombre del país, que originó repercusiones desastrosas para la economía de servicios panameña. Consecuencias que le tocó sortear al gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien primero creó un comité de expertos liderado por el Nobel de la economía Joseph Stiglitz, quien meses después renunció por falta de transparencia. Después de eso, Panamá ha adelantado cambios en su política contra la corrupción financiera y ha ajustado su marco legal a los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o CDE. La República de Panamá ha demostrado que la transparencia es una prioridad en la gestión gubernamental, así como la cooperación internacional en materia fiscal. Y hoy día, el país no cuenta con ningún compromiso pendiente en cuanto a estándares internacionales en la materia. Así lo aseguró la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint-Malo, quien además preside la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Financieros Internacionales de Panamá. Panamá ha enviado su aplicación al proceso de revisión abreviada Fast Track, que permitirá corregir ahora la calificación recibida recientemente y que no sea considerado en las listas de paraísos fiscales que tanto el G20 como la Unión Europea emitirán el próximo año.